¿Sabías que el 40% de los restaurantes están aumentando sus pedidos gracias a las marcas virtuales? Tú también puedes hacerlo. Hola, somos Future Foods y hoy vamos a desmitificar las marcas virtuales. Las marcas virtuales para restaurantes o simplemente marcas virtuales son la oportunidad perfecta para ganar más dinero usando los mismos ingredientes que ya tenías en tu cocina. ¿Cómo? Vamos a averiguarlo. Una marca virtual es un concepto exclusivo de entrega a domicilio que usa el espacio, equipo e inventario que ya tienes. Supongamos que tienes una pizzería que tiene capacidad adicional en la cocina. Aunque sobre todo eres conocido por tus pizzas, también sirves unas alitas de pollo increíbles. Verás, eso significa que tienes un concepto de marca virtual de alitas esperando a que le pongas marca y nombre. Pero tengo una pizzería, ¿por qué querría vender alitas por separado? Piénsalo así. Tu pizzería tiene una única tienda en las aplicaciones de entrega a domicilio que solo aparece cuando los usuarios buscan cosas relacionadas con pizza. Si añades un restaurante de alitas, tendrás una segunda tienda en las apps de delivery con un nuevo tipo de cocina, lo que aumenta tu alcance, tu base de clientes potenciales y desbloquea una nueva fuente de ingresos para tu restaurante. Empieza a tener sentido, ¿verdad? Si estás buscando la forma de aumentar tus ventas y pedidos de delivery, trabajar con las marcas virtuales de Future Foods desde tu cocina podría ser la respuesta. El equipo de Future Foods está formado por expertos del sector de la restauración, chefs, diseñadores gráficos, redactores, fotógrafos y especialistas en datos que combinan sus fuerzas para crear marcas virtuales atractivas, apetitosas y a prueba de algoritmos para restaurantes como el tuyo. Tenemos un catálogo de marcas virtuales, desde kebab hasta arepas, que ponemos a disposición de los restaurantes para aumentar sus ventas y pedidos. Te asignaremos a un experto en menús para entender cuál de nuestras marcas tiene más sentido para tu restaurante en función de tu inventario, ubicación, competencia y mucho más. Tu equipo cocina los platos de tu nueva marca virtual. Promocionamos tus marcas virtuales en las aplicaciones de delivery para asegurarnos de que obtienes los pedidos que necesitas para aumentar tus ingresos. Todos tus pedidos llegan a través de Otter, una plataforma de gestión de delivery todo en uno que facilita el seguimiento de las comandas. Los repartidores recogen los pedidos de tu marca virtual de la misma forma que cualquier otro pedido de delivery y se los entregan a tus hambrientos clientes. Así ellos disfrutan de la comida, dejan una reseña y vuelven a por más. ¿Suena increíblemente sencillo? Es que lo es. Solo hacía falta desmitificarlo un poco. Deja que las marcas virtuales sean tu ingrediente secreto. Empieza hoy mismo con Future Foods.